Hay furia en las calles, se calla el amor Y las noticias hablan de dolor Ya nadie se abraza y el miedo ganó Bajó la risa y el dólar subió La gente ya ni se saluda, todos mirando para el suelo Pero contigo es otra cosa, es como si tocara el cielo Abrázame tan fuerte que me toques hasta el alma Que no quede ni un espacio libre entre los dos Abrázame y bailemos hasta que la luna caiga Olvidémonos de todo Que vivir en nuestro mundo es mejor Cada vez que tú me besas, se termina la tristeza Haces volar con tu belleza y el mundo exterior ya no pesa Contigo es navidad de enero a diciembre Y todos los días se vuelven viernes Que tantas caricias entre los dos nunca se acaben, le pido adiós Abrázame tan fuerte que me toques hasta el alma Que no quede ni un espacio libre entre los dos Abrázame y bailemos hasta que la luna caiga Olvidémonos de todo Que vivir en nuestro mundo es mejor Que vivir en nuestro mundo es mejor Prometo no soltarte Y tú nunca me sueltes Yo soy tu amuleto Tú eres mi día de suerte Abrázame tan fuerte que me toques hasta el alma Que no quede ni un espacio libre entre los dos Abrázame y bailemos hasta que la luna caiga Olvidémonos de todo Que vivir en nuestro mundo es mejor Que vivir en nuestro mundo es mejor Que vivir en nuestro mundo es mejor Mmm Mmm